Perdón, las próximas diputadas y los próximos diputados han estado puntualmente refiriendo los abusos, los excesos en las entregas de los programas estatales. Por eso le voy a ceder el micrófono a la próxima diputada Carolina Bodegar. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Y pues bueno, como bien lo decía Jesús, ha sido el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en la capital. La semana pasada estuvimos consignando a través de nuestras redes sociales un modus operandi por parte del gobierno del Estado. Denunciamos que se entregaron programas sociales en la unidad habitacional CENTA, en la colonia CENTA, en el distrito 11 de la capital, en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatra y en la junta auxiliar de Romero Vargas. Mi compañero José Juan Espinoza, mismo Jesús Altíbar y una servidora. Y lo que denunciamos es que, y hay que reiterar, Acción Nacional, Fuerza y Corazón por México, está a favor de los programas sociales. Como bien lo dijo nuestra candidata Xochitl Galvez, los programas sociales están protegidos por la Constitución, donde Acción Nacional votó a favor, el PRI y el PRD, lo mismo. Y hay que recordar que los programas sociales empezaron con los gobiernos del PAN y del PRI. Y había mucho mayor claridad en las reglas de operación y mayor número de beneficiarios que lo cae hoy en día. Sin embargo, Xochitl Galvez ha reiterado que los programas sociales no nada más se mantienen, sino que se mejorarán, para que lleguen a un mayor número de familias. Y no como hoy, que no hay reglas y que todo sucede a discreción, como ya se ha mencionado en varios medios, donde el programa de adultos mayores, hay un padrón mayor de beneficiarios que el número de adultos mayores en ese país. Por lo que ahí hay un presunto desvío de recursos públicos a nivel federal. Lo que estamos denunciando es la ilegalidad de la forma en que se está entregando este programa. Número uno, la leche tiene como caducidad julio. Y se está entregando ahora. Como bien lo saben, los programas sociales se adelantaron. De hecho, el recurso del programa de adultos mayores se entregó todo en el mes de febrero. Como último día, el 29 de febrero, porque así lo mandata la ley. Nosotros sí creemos en las leyes y que hay que respetarlas. Lo que estamos viendo es que se está afectando la equidad de la contienda. Sí hay una estrategia deliberada de generar imparcialidad en la contienda y estar pidiendo INES a cambio de programas sociales. Estamos a favor de los programas sociales que se mantengan, se mejoren, pero no a favor de que se manejen de manera discrecional para afectar la equidad en esta contienda electoral. Lo que la ley no permite, según una jurisprudencia, es que estos programas sociales se entreguen de manera masiva. Que es lo que estamos consignando desde la semana pasada. Se están entregando en los centros de las juntas auxiliares, en los parques de manera masiva. Y eso está impedido correr. Así que, una vez más, le pedimos al gobierno del estado, al gobierno federal, que respete la ley, que respete la voluntad de los poblanos, y que estos programas sociales, si verdaderamente quieren ayudar a la población, sean entregados como corresponde, que es prácticamente de manera personal, porque debe haber un padrón de beneficiarios, familiar, y no hacerlo de manera masiva, como lo están haciendo en nuestra capital. Gracias.